Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas, un placer y un honor cerrar este curso precisamente con quien representa lo fundamental, la creación. Este homenaje a Manuel Alejandro, quiero presentarles antes de dar paso a todo el desarrollo del acto, a quien ha organizado este curso, José Manuel Gómez Bravo, abogado, experto en propiedad intelectual e industrias culturales, actualmente director corporativo de la propiedad intelectual en el Grupo Prisa y aunque lleva varios años trabajando ya en esta materia, ha sido también el encargado de dirigir este curso, la modernización de la propiedad intelectual en España y su evolución, homenaje a la ley 1987 en su 30 aniversario, en el que han colaborado grandes personalidades del mundo académico y del mundo profesional. Pido un aplauso y presento al señor José Manuel. Buenos días, yo quería dar las gracias por estar aquí, por segundo día los que estéis, a los alumnos recibirán el diploma al final del acto y ha sido un breve honor ayer celebrar con un montón de expertos, de compañeros, de los impulsores de la ley de propiedad intelectual del 87. Hay aquí algunos presidentes de entidades de gestión que en aquel momento ya lucharon mucho por que esa ley fuera una realidad y luego algunos tratados internacionales. Sobre todo se daba la circunstancia de que había que modernizar el país, hacer una ley de vanguardia y finalmente, como se decía ayer, poner el país al día, que decía el maestro Miguel Sertrustegui y recordar a algunos de los impulsores como Salvador Plotas Cierco, amigo común de algunos de nosotros que fueron muy activos parlamentarios en esta cuestión. Y esta parte no tendría ningún sentido. Cuando nosotros diseñamos este acto, que empezamos a hacerlo en diciembre del año pasado, todos los organizadores, junto con la Universidad Complutense, empezamos a pensar en este local, en esta universidad, en la que había sido la Universidad Central de Madrid porque aquí donde estamos había dado clase gente tal como Nicolás Salmerón, como Vázquez Clávera Felipe, Julián Besteiro, Luis Jiménez de Asúa, que había sido el impulsor del prólogo de la Constitución del 31, Claudio Sánchez Albornoz o José Gaos, entre algunos. Y nos parecía muy importante volver a un sitio de pensamiento que se había roto por toda una tradición violenta y por un desgarro de una guerra civil y en una posterior no utilización todo loable de la universidad. Finalmente, nos parecía muy importante también que en el mundo académico hay un presente muy interesante, muy hermoso, que lo hizo el maestro Luis Cobos, que es el claustro de las artes de Alcalá, de la Universidad de Alcalá de Henares. Y nosotros lo que sí también queríamos era, de alguna manera, que aquí en Madrid tuviéramos no solo el espacio académico, que es el tercer año que hacemos los encuentros, sino que tuviéramos un repensamiento sobre la ley de propiedad intelectual, sobre la evolución, pero una cosa mucho más importante, un homenaje a un creador, al creador vivo, al creador que es la génesis, igual que el investigador de cualquier desarrollo de la propiedad intelectual. Y este año queremos, y nos ha sido todo un honor para nosotros, empezar con Manuel Álvarez Beigveder, Manuel Alejandro. Esto es lo que queríamos hacer. Yo también, finalmente, para finalizar, solo dos cuestiones. Quería mandar un saludo a Luis Eduardo Aute, que es un compañero, amigo, y compositor y artista, que en este momento está un poco malito, pero se va a poner bien. Y, finalmente, también un saludo muy enorme al maestro Manuel Alejandro. Si me permitís, solo voy a leer una breve introducción que nos parecía importante para plantear lo que queríamos hacer ayer, hoy y en relación a los creadores. Eso de los derechos ha sido en España un asunto combatido, a veces desterrado y otras veces enquistado, en prácticas de país aislado y abandonado a su suerte. Estoy refiriendo a los derechos intelectuales. Los derechos intelectuales suelen ser populares en nuestro país por un plagio, por una corruptela o por un intermediario listillo que se aprovecha a perpetuidad del trabajo ajeno. No pocas fortunas se construyeron en los sueños de los creadores y de los inventores y de la expropiación de los derechos de su talento. ¿Cómo olvidar que, al final de la Guerra Civil, muchas tesis doctorales o creaciones originales no fueron firmadas por sus creadores verdaderos? No hemos de olvidar que, en España, históricamente, la figura del creador, del investigador o del maestro se asociaba a una suerte de malvivir dándose a blazos, rogando adelantos y siendo una especie de inquilino moroso de la trece rueda del Percebe. Nada de lo citado anteriormente ha surgido ayer, ni el descrédito actual ha surgido de la nada. Baste recordar un leitmotiv español vigente hasta hace muy poco, pasas más hambre que un maestro de escuela. Cuando estudiaba y descubría la vocación por la propiedad intelectual, un iruste catedrático me decía que qué iba a hacer en la vida con eso del derecho a los cómicos. Esa es la idea que subyacía en la sociedad y en la universidad, eso de los derechos intelectuales es cosa de cómicos o de silbadores. La pregunta es otra. ¿Cómo había podido esto pasar en un país que había estado en todas las vanguardias del derecho de autor? Creo que nunca se ha sabido explicar que el conjunto de estos derechos y sus manifestaciones creativas artísticas conforman el alma y el espíritu de un país. Eso de los derechos intelectuales no es un mundo extraño, complicado o limitado de unos pocos. Más bien, al contrario. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que millones de contenidos nos los podemos descargar a toda velocidad con un solo clic? Pues bien, todo ese contenido tiene su origen en una obra, en una creación original, en un derecho intelectual. Y los derechos intelectuales proceden de la ilustración, proceden de la libertad de expresión, proceden de la lucha contra la censura y de evitar los vetos y las censuras. Repensar el papel de los derechos en la transformación digital es esencial para nuestro país. Y también dejar de lado los enredos de los sectores implicados en sus torres de malfil. Repensar para configurar un sistema adoptado a las nuevas realidades. No se trata de hablar de Europa o de lo que pasa en Europa, sino de ser Europa, con su armonización y sus asimetrías, con el cumplimiento de las directivas y construyendo una posición consensuada políticamente a los nuevos desafíos regulatorios de ámbito nacional, internacional y multilateral. La creación de un nuevo sistema implica no tener miedo a abrir debates, romper inercias perpetuadas en sistemas antiguos. Hay que abrir consensos, como nos enseñó la ley del 87. Ese fue el último consenso claro y compartido y con implicación social y política. Y que rompió un viejo esquema que surgía de la ley de 1879. Es el momento quizá de explicar a la sociedad, con ejemplos que nos dan los creadores cada día, qué es eso de los derechos. Explicar sus beneficios y su aportación al común patrimonio. Es el momento de explicar que la creación sí debe ocupar los 360 grados de un sistema cultural con derechos basados en la equidad y no en la precariedad de los creadores y de los artistas. Hablar de los derechos intelectuales y de su evolución es abrirnos a un nuevo horizonte donde la política no debe estar ajena. Debemos repensar el nuevo papel de los derechos intelectuales en la sociedad tecnodigital. Repensarlo para dejar de tratarlo como un asunto aislado y desconectado de la sociedad y agenda educativa, social, digital, cultural y política. Tenemos que ser dinámicos, crear una estrategia colectiva justa y justa para los creadores. Justo ahora, con la desmaterialización de los soportes, es cuando más necesaria y viva es la comunidad creativa y el papel del creador como Manuel Alejandro. Eso de los derechos no es un asunto vintage, es un asunto del yo colectivo, del nosotros como país, que limita al norte con la tecnología, al sur con la creación y la pasión, al este con el humanismo y las humanidades y al oeste con el conocimiento. Con la suma de estos pilares básicos y el arte y el talento de personas como Manuel Alejandro, creo que merece la pena mirar al futuro, cuidar, mimar y ver crecer estos derechos y los otros, que todos son fundamentales. Muchas gracias. Bueno, unas breves palabras para resumir el trabajo y la historia de Manuel Alejandro. Manuel Alejandro es uno de los compositores españoles más importantes de todos los tiempos. Su incursión en el mundo de la música se produjo desde muy joven cuando realizó labores muy diversas, desde las de composición, arreglista, director de orquesta, productor e incluso cantante solista. Sin Manuel no podríamos conocer el repertorio musical tal y como lo conocemos en el momento actual. Ya en los años 60 fue autor de temas tan importantes como Yo soy aquel de Rafael. En los 70 compuso también grandes éxitos para cantantes como Nino Grabo, como por ejemplo, Como todos, Es el viento, No debo pensar en ti y quién eres tú. Pero esto era solo el comienzo. Alejandro ha sido el creador de algunas de las canciones más importantes de la música de habla hispana, ya no solo en España, sino en toda Latinoamérica. Ha compuesto canciones de gran calado e incluso discos completos de gran éxito como fue Secretos con la voz de José José, del cual se vendieron más de 11 millones de copias. En los años 80 y 90 Alejandro compuso y produjo discos completos para José José, Rafael, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Hernando Zúñiga, El Puma, Emanuel, Janet, etcétera, etcétera. Y su trayectoria no acaba aquí. En el año 2008 compuso un disco completo para el cantante Luis Miguel con el título de Cómplices. Si hablamos de Manuel Alejandro, hablamos de la historia de la música en este país y las instituciones no han obviado el gran aporte que ha realizado al repertorio de este país. Es por ello que en el 2008 recibió el premio de honor de los premios de la música y en el 2011 se le otorgó el Grammy Latino a toda una carrera. En el 2013 pasó a formar parte del Salón de la Fama de Compositores Latinos y recibió el premio La Musa y en el 2014 el Consejo de Ministros de España le concedió la medalla de oro al mérito en las bellas artes. Aún en estos años cantantes como Vanessa Martín siguen realizando versiones de algunos de sus temas más míticos como ese famoso Procuro olvidarte y se ha mantenido en activo hasta hace relativamente muy poquito. Todavía en el 2012 Manuel Alejandro y Rafael dos cantantes unidos durante muchos años volvieron a lanzar doce nuevos temas. Por lo novedoso y original de su aportación su perspectiva y en general su aportación fundamental a la cultura de este país es hoy necesario realizar este homenaje a uno de los enormes e infinitos creadores musicales de habla hispana Manuel Alejandro. Vamos a dar paso a una proyección sobre su vida y su historia. Gracias. 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 Bueno, yo quiero decir algo y es que los autores, los compositores, las artistas conseguimos en los tiempos que corren, como decía Copini, en los malos tiempos para la lírica, en estos malos tiempos, en este modelo social, en este modelo social depredador, salvaje, deshumanizado, conseguimos algo que no consigue nadie y es romper la barrera que nos tiene desconectados del alma y convertirnos en humanos. Y Manuel Alejandro es uno de esos constructores de la humanización de esta sociedad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quiero invitar a subir al escenario, por el siguiente orden, a la embajadora de la UNESCO en España, Teresa Lizaranzu Berinat, al presidente de la Sociedad General de Autores, José Manuel Fernández. Gracias. Gracias. Ah, aquí me han puesto, es que de verdad, de verdad, eh. Gracias. Gracias. Presidente de ALADDA, Rafael Sánchez. Y al presidente de la IE, Luis Cobos. Gracias. Gracias. Bueno, voy a daros la palabra. Ahora, las intervenciones son aproximadamente cinco minutos. Empezamos por la embajadora Teresa. Muchas gracias, Cristina. Yo quiero... Bueno, buenos días a todos. Yo quiero comenzar por agradecer esta invitación a participar en este monaje. Quiero decir que es una excelente idea, por parte de José Manuel, que ha estado tan implicado desde el principio, aprovechar esta conmemoración de los 30 años de la ley del 87, que viene a modernizar esa ya centenaria ley o legislación. Y, además, a poner en primer plano a aquellos por los cuales se ha generado, se ha aprobado dicha ley. En este sentido, bueno, me resulta además adicionalmente grato porque vuelvo a encontrar gente de... compañeros del mundo de los derechos de autor, artistas y amigos. Por lo tanto, es para mí un privilegio poder participar. Yo tuve la oportunidad de conocer a don Manuel, a tu padre, con motivo de ese homenaje que se le dio en la entrega de Su Majestad el Rey de la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Y recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención en su discurso, que hice en nombre de todos los premiados, fue esa sencillez, esa timidez y cómo resaltó que esa contribución que él hacía era una manera de suavizar las espinas, de hacer la vida más suave, más bella. Y, aunque, como bien ha dicho Cristina, no es este el único homenaje que ha recibido, su labor ha sido resaltada por el mundo académico, ese claustro universitario de la Alcalá de Universidad de Naros y el reconocimiento también de todo el sector. He querido un poco, cuando me pidieron que hiciera esta intervención, salir de lo que es el mundo de la propiedad intelectual en el que trabajé hace unos años y ver un poco en clave personal cuál ha sido en esa trayectoria donde encaja la obra de tu padre en mi propio baje cultural. Y es muy difícil salir de los lugares comunes con un artista tan completo, compositor, vocalista, productor, que ha sabido hablar del amor, del desamor, de la pasión. Y, en este sentido, sí que ha sido un fiel representante de lo que supone la música como el lenguaje del alma. Y me he dado cuenta, además, que esa obra me ha acompañado desde pequeña a través de la radio y que, bueno, pues no nos damos cuenta porque al estar detrás del brillo de esos grandes artistas no reconocemos toda la riqueza, la profundidad de las letras y de las composiciones. Y he llegado a la conclusión, no lo sé, no lo conozco, que era una manera de esconderse detrás de esa música para mostrarse tal y como es. Ya lo ha dicho también Cristina, imposible imaginar artistas como Rafael sin las canciones de tu padre y cómo lo llevó, bueno, no solamente a Latinoamérica, pero también a Europa en esa Eurovisión que vemos ahora en blanco y negro. Y yo me permito una licencia para leer alguna de sus estribillos porque define muy bien esa capacidad que tenía para adaptarse al artista con el que trabajaba. Entonces, con sus palabras de yo estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para adorarte, yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo nadie te amó. Y a estas pues seguirían muchas otras que han jalonado toda la carrera de Rafael. Y la lista de artistas, de canciones es enorme, ya forman parte de ese acervo, de esa herencia común que tenemos en lo que hoy llamamos ese espacio cultural iberoamericano donde sus canciones suenan una y otra vez. Y permítame que me extienda un poquito en esas voces. Quería también extenderme en otras voces que ya están permanentemente en nuestros recuerdos y cómo no a Rocío Jurado. En el que al volver a leer esas palabras que ella interpretaba tan magníficamente vemos esa capacidad impresionante para hacer unos estribillos que a mí si él estuviera aquí me gustaría preguntarle cómo lo has hecho. O sea, ese estribillo magnífico de ese hombre, es un gran necio, un estúpido engreído, que nos lo conocemos todos de memoria, pero cómo también luego sabe contestar en otras canciones con otro de sus éxitos como a esa. Y dices, bueno, ¿de dónde saca esa profundidad en los sentimientos? Y que a mí me encantaría poder interpretar como hacen estas grandes artistas que tenemos hoy aquí. Y que evidentemente si en España conocemos todas estas baladas de Nino Bravo a Janet y en Europa también todas las canciones de Julio Iglesias, no hay que olvidar la huella que dejó en Latinoamérica. Y disculpad mis olvidos porque creo que la lista es inmensa en este merecido homenaje, pero estoy segura que las personas que aquí me acompañan se referirán a muchas otras y a esas experiencias comunes que han tenido con él. Y es que esa diversidad de registros y composiciones que han perdurado hasta artistas de hoy, que como has dicho siguen versionando. A mí ver, escuchar a Bumbur y hacer una interpretación, una versión de una canción de Janet, me parece magnífico cómo se vuelven a recuperar estas composiciones maravillosas. Porque es reflejo de una etapa, pero también se ve a día de hoy la influencia que ha tenido en muchos otros artistas y en esas versiones que nos acompañan día a día. O sea, como vengo de donde vengo, de la UNESCO, yo quería un poco complementar lo que ha dicho José Manuel. Cuando uno ve desde fuera ese potencial enorme que tiene la creatividad, la creación en español, y digo en español porque es muy difícil fijar fronteras, cuando vemos en la UNESCO, donde uno de los ejes de actuación es la cultura junto a la ciencia y la educación, nos damos cuenta de que realmente estamos en un país privilegiado. Y digo que nos damos cuenta porque en un espectro mucho más amplio y heterogéneo de países donde la libertad de creación no está asegurada, donde además, desgraciadamente, vivimos en algunas zonas un ataque directo al patrimonio, a la diversidad cultural como una manera de borrar nuestra identidad cultural, yo creo que con todos los defectos, con todas las dificultades, somos unos privilegiados. Tenemos un marco normativo, tenemos… Yo creo que efectivamente esto estaba previsto. Y yo quiero un poco trasladar que ahí en París, entre las 190 naciones que trabajamos conjuntamente, se nos considera como una potencia cultural y trabajamos no solamente en temas del refuerzo de la libertad de creación, sino también desde otra perspectiva en el impacto de la digital. Pero como no he venido a hablar del trabajo en la UNESCO, sino de esta herencia maravillosa que nos dejó Manuela Alejandro, déjenme simplemente que reitere mi agradecimiento a su padre porque realmente es uno de los más grandes o el más grande. Y yo creo que él ha sabido dar sentido a nuestras emociones, expresar nuestros sueños, formar parte de nuestros recuerdos y seguir acompañándonos siempre. Y yo creo que sin duda la vida sin música sería un error. En ese sentido, en sus palabras, seríamos sin ella dueños de la nada. Así es. Bravo. Muchas gracias. Paso la palabra al presidente de SGAI, que además es uno de los grandes también autores y compositores de este país. Gracias. Hablando de Manuel Alejandro y hacer ese paralelismo, casi me hace levantarme y salir corriendo. Nada, todo parecido entre Manuel Alejandro y yo es mera coincidencia. Lo que soy es un gran admirador de él, desde luego. Y hago mis cositas. Muchas gracias, muchas gracias en primer lugar a la Universidad Complutense por invitarme a este acto, al señor rector Carlos, por supuesto a José Manuel, quien es un tenaz convocante además, todo hay que decirlo. Yo he visto que hay, siempre he encontrado que no tener pelo tiene muchas ventajas en verano. Hoy he descubierto una más, gracias a ti, claramente. No sabéis lo contento que estoy de no tener los rizos que tuve, porque aunque no lo penséis, no lo sabéis. Luis, mucho más hábil que nosotros, tiene otro tipo de artilugio previendo estas vicisitudes. Me alegra mucho estar aquí, me alegra mucho este homenaje a una persona a la que admiro y a un gran creador. Y me alegra mucho estar además en el marco de este curso sobre algo muy importante, que fue, como es la ley de propiedad intelectual de 1987, una ley que, recordemos, nos sacó del siglo XIX, tan claro como eso, una ley que nos sacó del siglo XIX, nos hizo entrar en la modernidad de la propiedad intelectual en este país, una ley en la que la Sociedad General de Autores y Editores, que hoy presido yo, tuvo una importantísima labor, importantísima labor, de hecho creo que fue uno de los grandes promotores de que esta ley saliera adelante, por un motivo muy especial. Se consiguió algo que hoy parece casi imposible, que es un consenso, un consenso que produjo una etapa, yo creo, de las etapas más prósperas para la creación, para la música, para el cine, para los contenidos, para los creadores y para la industria. Todo el mundo habla y añora esos buenos tiempos, esos buenos tiempos fueron producto de esta ley, de este consenso y solo una cosa, ese consenso a este lado seguimos estando los mismos. Es al otro lado donde pedimos que se haga ese esfuerzo y se consiga ese consenso que ya conseguimos nosotros una vez. Dicho esto, también hace una mención a quien fue uno de los grandes impulsores y estaba con nosotros, que fue ese gran jurista que fue Antonio Delgado. Gran jurista porque hay muy buenos juristas, hay magníficos juristas y luego hay grandes juristas que para nosotros son los que además ponen ese conocimiento al servicio de los buenos, pero eso ya es una cuestión personal. Pero hoy estamos aquí para hablar dentro de ese entorno de Manolo, de Manolo Alejandro. Bueno, para mí es un honor y un privilegio participar en este homenaje y poder decir unas palabras, primero como presidente de la que es su casa, de la Sociedad General de Autores y Editores. Lo es como músico, como autor, desde la admiración que uno siente al maestro, pero lo es sobre todo como amigo. Es decir, creo que el privilegio que tengo es poder considerar que Manolo es un amigo mío y he podido compartir con él muchísimos momentos. Manolo, ya habéis dicho, hablar ahora de lo que ha hecho Manolo es casi necesario, todos sabemos lo que ha hecho. Trabajado con los más importantes artistas de este país, con los más importantes del otro lado del charco. Es, yo creo, el pionero de algo que es un aviso de lo que debe ser nuestro objetivo, que es esa unificación de un mercado iberoamericano, de ese gran repertorio, que es el repertorio más importante del mundo. El repertorio más importante del mundo hoy no es otro que el repertorio unido de los pueblos norteamericanos, latinoamericanos, sudamericanos, España, Portugal, todo lo que es Iberoamérica, todo lo que es una lengua común, una lengua hermana, una cultura, una forma de vivir, de pensar y de entender la vida. Eso es lo que Manolo supo hacer sin que nadie le ayudase. Eso es lo que nosotros intentamos hacer con la ayuda de mucha más gente. Las canciones. Manolo ha vendido, sus canciones han vendido millones, millones de discos. Cuando los discos se vendían, pero millones de discos. Hoy la escuchan millones de personas, se dice así. Pero ha hecho algo más. Yo creo que Manolo, esas canciones son en parte responsables, en gran medida, de lo que se llamó el baby boom. Yo creo que mucha gente está en este mundo gracias a Manuel Alejandro. Eso es indiscutible. Incluso yo creo que hay más de una generación que ha podido cobrar sus pensiones gracias a Manuel Alejandro. Porque todo eso está en esas canciones que han enamorado a media humanidad hispanohablante, incluso alguna que no lo es y que pedía que se lo tradujasen casi con toda seguridad, oyendo las melodías. Porque Manolo es uno de esos personajes dificilísimos. Porque hay grandes letristas, hay poetas, hay grandes músicos. Pero unificar ese hombre que es un poeta de la melodía, de la música y de las palabras es algo que ocurre, lo que ocurre muy pocas veces. Y este es uno de los ejemplos. Vamos a ver, yo lo que más agradezco, yo he tenido la posibilidad de compartir momentos con Manolo, muchos y recientemente, además. Oír cantar a grandes artistas como Rafael, como Rocío Jurado, Julio Elesias, Luis Miguel, José José, oír cantar las canciones de Manolo es maravilloso y todos sabemos. Oírselas cantar a él es muy especial, pero oírselas contar es una experiencia imborrable. Porque lo que a mí me ha permitido estos momentos con Manolo, sentado en su casa, charlando, hablando de sus canciones, desnudando sus canciones, contando... Todas las canciones de Manolo tienen un porqué y vienen de algún sitio. Está contándote algo. Es un pedazo de... Un pedazo de Manolo no, es un momento de Manolo. Cada canción yo diría que lo que es es un momento de Manolo. Y eso es algo, para mí, ha sido impagable. Poderlo escuchar y espero poder seguirlo escuchando y dándoles la lata durante mucho tiempo, como sabes, ¿no? Yo me acuerdo, la primera vez que lo escuché cantar a él fue en vivo, me refiero, fue, te lo comentaba antes, Luis, en los premios de la música, yo creo, fue en Valladolid, hace ya... Hace ya, 2008, ¿no? Pues, parece que fue ayer, ¿no? Pero creo que hace ya unos cuantos. Yo me acuerdo que él eligió una canción en ese momento. Primero me sorprendió mucho oírlo cantar. Hoy hemos escuchado un poco con ese gran tema que es Procuro olvidarte, que voy a perder la cabeza por tu amor, es otro tema que es un gran tema de Manolo, con mucho de Manolo. Pero él eligió ahí una canción, la cantó a su piano con esa armonización tan especial, esa forma especial de tocar y esa forma especial de cantar y contar. Porque hoy lo hemos visto también un poco, ¿no? Ahí cantó una canción que se llamaba Vuela amigo, vuela alto. Decía, yo también voy a pedir, prestas unas frases, decía, aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. Peldaño que va subiendo, peldaño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el paso. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando volamos muy bajo. Yo no sé si alguien habrá tirado alguna vez a matar a Manolo. Por envidia, tal vez, por celos. Quizás no se me ocurre ningún otro motivo. Lo que sé es que tiren lo que tiren no lo alcanzarán nunca porque Manolo vuela y ha volado siempre muy alto. A esa altura que vuelan muy poquitos en este mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y pasamos la palabra al presidente de Aladda, Rafael Sánchez. Muchas gracias, buenos días. Yo estoy encantado de estar en este acto tan emotivo. Vengo en representación de una asociación que se llama la Asociación Literaria y Artística para la Defensa del Derecho de Autor, que es la rama española de la Asociación Literaria y Artística Internacional, que como recordaba antes José Manuel, al que agradezco mucho la invitación, la personalizo en él, pero naturalmente la extiendo a los organizadores, a la Universidad Complutense y al Grupo Prisa, pues es una asociación que se gestó en Francia en 1878 en un congreso literario internacional que presidía Víctor Hugo, nada menos. Entonces, sentimos ese peso. Nosotros somos fundamentalmente un grupo de estudiosos o de especialistas de la materia, gente que viene de la universidad, de la academia, también de la práctica jurídica y diferentes entidades involucradas en este campo. Y me parece muy pertinente el enfoque que José Manuel Gómez Bravo ha querido dar a esta parte de la jornada, refiriéndose a ese doble homenaje, por un lado, a la ley de propiedad intelectual, la ley base, que viene del año 1987, que cumple entonces 30 años, y por otro lado, lógicamente, el homenaje al creador, personalizado en un concreto creador muy importante en este país, pero por extensión, un homenaje al creador como tal, y al autor y al artista también. En cuanto a la primera parte de ese homenaje, el homenaje a la ley me parece que está muy justificado, porque es verdad que la ley de 1987 fue muy novedosa, trajo cosas que no existían, los derechos morales, los derechos de los artistas, cosas que estaban en otros ordenamientos, estaban en tratados internacionales, pero no se habían incorporado aún a la legislación interna. Fue un momento importante para la evolución de la legislación de derecho de autor. Me gustaría decir que ese gran momento ha ido continuado de otros grandes impulsos, no siempre ha sido así, lógicamente hay luces y sombras en esa evolución legislativa posterior, ha habido muchos cambios, esa ley a día de hoy no subsiste tal y como estaba concebida, que tenía una sistemática, una integridad, una concepción unitaria, esto ha sido lógicamente muy modificado, y quizás el principal peligro, no diría tanto, y no me quiero poner muy sombrío, no son tanto las reformas en sí de la propia ley, sino cómo a veces se centrifuga mucho la legislación sobre propiedad intelectual y aparecen pequeñas regulaciones en la ley de contratos del sector público, en la ley del cine, en la ley de la ciencia, en otras partes del ordenamiento, lo cual provoca una falta de unidad y hace que se resienta mucho lo que creemos que es el eje central de esa legislación, que es la ley propiedad intelectual y debería seguir siéndolo. Y ello lo conecto también con otra cosa que menciono mínimamente, creo que desde el punto de vista de los poderes públicos que están involucrados en el impulso de las normas y de las medidas, también debería quizás volver a darse ese realce que tuvo en los años 80 la propiedad intelectual como dentro del Ministerio de Cultura era una unidad importante, era una unidad que tenía, digamos, un rango, esto es importante en la administración, no subordinado a otros fines que son también muy importantes, que puede ser el desarrollo de la sociedad y la información, que puede ser el fomento de las industrias culturales, pero que deben tener sus propias unidades y personas que velen por ellas. Yo reivindicaría que la propiedad intelectual volviera a tener un papel por sí misma dentro de ese organigrama y también dentro de la acción parlamentaria, como es lógico. Y ahí entonamos el mea culpa, quizás todos los que estamos involucrados en este sector deberíamos ser o haber sido lo suficientemente proactivos. Yo siempre digo que tenemos las leyes que nos merecemos todos, los que trabajamos desde cualquier ámbito público y por lo tanto no se trata de buscar ningún culpable, simplemente ser conscientes de que eso es un aspecto muy importante que debemos cuidar y ser sensibles. Y desde el punto de vista del homenaje al creador pues creo que también deberíamos ser sensibles, es decir, que así como los creadores y los artistas lo que nos demuestran cada día es que tienen esa especial sensibilidad para transformar la realidad, para transformar todo lo que las personas sienten en obras que generosamente regalan a todos los demás, creo que a veces no reciben que regalan en un sentido intelectual y mal que les pese a ellos a veces no les gustaría regalarlas en otros sentidos. Precisamente por eso creo que esa sensibilidad social también tiene que trabajarse mucho. Me refiero que los autores y los artistas se la juegan en diferentes ámbitos, se la juegan para empezar en sus relaciones más directas con aquellos que les rodean a nivel de su periplo profesional, me refiero a los editores, a los productores, si hablamos de músicos que lógicamente tienen que ser los primeros que demuestren esa sensibilidad hacia la persona con la que están contratando, por supuesto los entes que a nivel colectivo se ocupan de atender esos intereses que también demuestran y tienen que seguir demostrando esa sensibilidad y por supuesto también el otro lado, es decir, los que utilizan los usuarios, las grandes empresas que digamos tienen que ser conscientes del gran valor que aporta a sus respectivos ámbitos la labor de los creadores y ahí están todos, hay muchos operadores, ahora este panorama está cambiando mucho, están los de siempre pero también están los nuevos agentes en el ámbito de las redes sociales o de las plataformas de compartición y un montón de sujetos que tratan a veces de no asumir totalmente esa responsabilidad y en último lugar pues la propia sociedad, el propio público que se está mal acostumbrando como sabemos a pensar que los bienes culturales pueden ser disfrutados de esa manera tan gratuita y quizás de forma inconsciente no perciben que eso lo único que conseguirá es que en el futuro haya cada vez menos buenos bienes intelectuales, no digo que no haya pero quizás no de la misma calidad como la que hasta ahora ha ido existiendo, entonces yo creo que esa labor de concienciación, de sensibilización también de los poderes públicos como decía es fundamental y por eso creo que un homenaje como el de hoy nos debe hacer reflexionar siempre para no olvidar en el día a día quienes están y deben estar en el centro de todo este sistema, por lo tanto enhorabuena y gracias a los creadores ya no solamente a los que han organizado el acto sino a ellos mismos porque son los que realmente merecen nuestro agradecimiento. muchísimas gracias bueno y cerramos este turno de intervenciones con otro de los referentes de este país autor, compositor, artista el señor Luis Cobos presidente de la IE muchas gracias estaba buscando mi gafas no sé si al intentar ponerme la diadema me han quitado las gafas pero sería bueno e importante que las habéis hecho las gafas transparentes por ahí que además me costaron me costaron 500 dólares en Nueva York muchas gracias ahora por alusiones antes de entrar en el tema querido Rafa no puedo admitir que tenemos la ley que no merecemos eso está dicho con ignorancia malicia o despiste prefiero entender que es por despiste muy buenas tardes a todos gracias y si no que le preguntan a los venezolanos a ver si tiene la ley que se merece pues muchas gracias por invitarme a esta maravillosa convocatoria de homenaje y recuerdo de la ley de propiedad intelectual del 1987 en la cual tuve el honor junto con Manuel Alejandro de participar yo conocía a Manuel Alejandro en la sociedad de autores como consejero compartimos ser miembro del consejo de administración varios años y justo en ese momento Manuel Alejandro estaba en la sociedad de autores yo también y tuvimos una parte activa insistimos y peleamos mucho por tener una ley por copiar la ley francesa que fue lo que ocurrió realmente la ley francesa gracias al ministro francés socialista Jacques Lang que fue un tipo increíble que tuvo una importancia en Francia en Europa y sobre todo en España para que tuvieramos una ley adecuada también gracias a la acción de Felipe González y Javier Solana que fueron los artífices de que eso fuera posible se empeñaron en ello y luego Salvador Clotas y también en otra parte Miguel Satustegui que ha sido un valedor también de todo esto por tanto eso nos permitió entrar en un nivel insospechado hasta entonces de protección de los derechos de la propiedad intelectual y en fin quiero resaltar este aspecto de Manolo que también en algunas ocasiones decía habla tú de esto que sabes mucho pero yo yo os apoyo Manolo es un gran tipo es un icono es un icono para todos nosotros y además es un caballero andaluz no un señorita andaluz que hay mucha diferencia es un caballero andaluz es un tipo simpático gracioso tuve la ocasión de hablar mucho en aquella época con él me contaba que casi todos los días pasaba un par de horas o tres y oía música clásica después no sé si lo sigue haciendo lo sigue haciendo entonces también tuve los nombres como presidente que he sido de la Academia Latina de la grabación del Latin Grammy de proponerlo para el Grammy a la excelencia musical y entregárselo además junto con Cristian Castro en Las Vegas te acordarás y también lo propuse para que fuera parte del claustro universitario de las artes que presido junto al rector de la Universidad de Alcalá y fuera nombrado profesor honorífico de la Universidad de Alcalá aunque todavía no ha recibido tenemos que hacer una convocatoria para que reciba porque yo no le puedo imponer la beca que se la tiene que imponer el rector lógicamente yo lo haría encantado pero tiene que ser el rector el que le impone la beca de la universidad y eso el rector de la universidad aquí sabe perfectamente que es un privilegio exclusivo del rector por tanto habéis dicho todo lo que se puede decir pero poquísimo porque Manolo da para y me acuerdo cuando estaba componiendo Soñadores de España para Placio Domingo y Julio Iglesias compartimos unas tardes en mi estudio en el estudio de la oración y bueno si claro no lo es otro día estaba yo asistiendo con Álvaro Domec fui casi un año para hacer el disco que sirvió de base se llamaba Sinfonía Caballo a la danza así bailan los caballos andaluces de la escuela real escuela de doma española andaluza de arte ecuestre que si bien la escuela de doma española de Viena lo había copiado y lo había rentabilizado no había una real escuela como tal se declaró real escuela y yo hice la música que durante muchos años utilizaron estuve casi un año yendo con Álvaro Domec a calcular la velocidad de los caballos en las diferentes tareas que realizaban y me acuerdo que un día a mí bueno tuvo que ir un médico me dio un ataque de risa Manolo el presidente de la diputación de Cádiz y José Manuel Melero que era el director de la escuela de la escuela española de arte ecuestre empezaron a acostar pues contaban chistes de lo que fuera voy a decir las palabras porque algunos no eran muy adecuados para decirlo aquí pero terminaba uno iniciaba el otro continuaba el otro y a mí me dio un ataque de flato me tenía que poner en la pared así y bueno vino un médico del aeropuerto porque estaba a punto de entrar en el hospital así que Manolo si es esta grabación recordarás que fueron además el avión se retrasó fueron como 4 o 5 horas de risa ininterminable o sea es un tipo cuando él dice un día estuvimos escuchando uno de los discos que él grabó varios discos como solista como cantante también Manolo grabó varios y un día nos dedicamos junto con Juan Juan Somillán y alguien más en el estudio a escuchar aquello y como él canta en el piano como tú bien lo hacías José Miguel y lo cuenta es irrepetible yo creo que él estaría encantado que yo me refiera también porque está muy bien que la universidad reconozca el talento pero también que en la que se pueda hablar de las necesidades y de las preocupaciones de ese cuerpo importante que forman o que formamos los autores y los artistas que es un poco la espina dorsal de la cultura y de la representación y de la fotografía de un país quiero también mencionar a Diana Navarro que está aquí y Pilar Jurado que son dos grandes artistas y que nos representan con mucha dignidad a todos los demás y me voy a referir un poco a ello 30 años después de promulgar la ley de propiedad intelectual los derechos de los creadores de los artistas autores vuelan por las autopistas de la comunicación sin seguridad jurídica sin transparencia ni control efectivo la propiedad intelectual se encuentra flotando entre la tecnología y los derechos humanos el mercado va imponiendo a gran velocidad normas y más normas mientras la legislación responde con gran lentitud en la adopción de medidas innovativas legales que casi siempre por no decir siempre llega tarde a la solución de los problemas que plantea el constante e imparable flujo de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital en la era de la tecnología la invención y el mercado global en el entorno digital hay un clamor gran clamor y descontento de la comunidad creativa internacional ya que según afirman artistas de todas las nacionalidades y niveles y tallas de popularidad y económicas las percepciones económicas que recibimos los artistas y autores por la utilización de nuestras situaciones en las plataformas streaming y otros medios son ridículas o inexistentes en el mercado mundial de los contenidos este gran mercado ofrece muchas ventajas y otros tantos inconvenientes uno de los inconvenientes menos visible pero más pesado del mercado digital global es que gran parte de su valor está relacionado con la distribución y por ello no se otorga a la creación el auténtico valor que ésta contiene esta es una manía antigua y repetitiva auspiciada por grandes gurús y economistas norteamericanos secundados por los europeos que durante muchísimos años se empeñaron en despojar a la cultura y a los bienes culturales de su valor económico no reconociéndolo necesitamos que la universidad donde habita el conocimiento nos ayude a formular un discurso en el que se entienda el valor económico de la cultura y la necesidad de la protección de la propiedad intelectual junto con la necesidad de remunerar justamente a los creadores a los actores a los artistas de no ser así no podremos combatir la falacia del todo gratis y nos resulta chocante y curioso la ausencia de la universidad y no solo de la complotencia de la universidad en general en este discurso lo echamos de menos y os lo demandamos porque creo que no solamente es un derecho sino que es algo que sentaría bien al bienestar de la sociedad en general la seductora promesa del acceso universal gratuito eso se va curando pero se va curando cuando el enfermo está casi muerto oye, llega el médico y dice no, da igual ya, mire déjeme porque ya estoy terminado el acceso universal gratuito a la cultura acarrea un proceso de destrucción creativa que ha dañado los cimientos en los que se basaban las industrias culturales sobre todo anteriores a la área digital lo de la importancia de la universidad en este discurso viene relacionado con lo siguiente si no estructuramos un buen discurso las generaciones jóvenes considerarán en muy poco tiempo pasado de moda y antigüedades culturales en las obras derechos y sistemas estamos ante un cambio dimensional impresionante y esto debe ser un elemento de reflexión y pronunciamiento de la universidad que es el recinto del conocimiento la libertad y el progreso y debe hacer oír su voz ante este reto que plantean la tecnología los derechos humanos la creación el consumo el uso el beneficio y el equilibrio entre todos estos elementos y también apelo a la responsabilidad de los gestores de los usuarios para que entiendan que su negocio también es el negocio de los creadores autores e intérpretes y que no se puede ni se debe utilizar la argucia permanente judicialización permanente de los acuerdos para evitar compensar justamente a los creadores y artistas por su trabajo y por la utilización de este como un elemento esencial y consustancial a su negocio porque tal vez esa persistencia en la negativa a pagar de esos asesores pueda traer la conclusión de que nos merecemos la ley que tenemos el derecho de propiedad intelectual ha sido ese y será muy beneficioso para la sociedad y la economía pero el entorno digital plantea dudas y un serio desafío que no va a desaparecer tenemos por tanto que encontrar medios para mantener en el entorno digital la misión principal del derecho de propiedad intelectual que es garantizar la existencia económica viable de los creadores e industrias creativas y poner a disposición del público en general el contenido creativo que proviene del trabajo la creación la interpretación y el estudio de la comunidad creativa y productiva y para ello perdón porque insista es necesario que la universidad y los hombres y mujeres que difunden el conocimiento se involucren en construir un discurso incursivo generoso y amplio de los creadores de los artistas y autores de la creación y del necesario beneficio que estos deben obtener por la utilización de su talento de sus obras de sus interpretaciones reconociendo y aceptando el servicio que prestan a la ciudadanía a la comunidad y al avance del propio conocimiento ya que no solo la ciencia y la investigación como tales hacen progresar la humanidad no también el talento y la creación artística son elementos imprescindibles en la evolución desarrollo y progreso de las obras humanos también es y más de investigación que un chaval de 14 años se enfrente con un piano con una guitarra y trate de comunicar algo que es más propio auténtico que cualquier propiedad material y por cierto menos protegido es absurdo España dice a un policía que le están robando un reloj y viene y lo detienen y dice me está robando una idea y dice tú estás loco por favor enciérrenlo por tanto este balance los estudiantes y los que estáis en esto tenéis que comprender que es una necesidad social no de un grupo determinado de privilegiados cuando he asistido en ocasiones a los organismos internacionales ya sean las Naciones Unidas la OMPI el Parlamento Europeo algunas veces hemos cometido el error de asistir una vez en la directiva 2001 en 1999 en primera lectura asistí con Claudia Cardinale George Martin Jean-Michel Yard en fin el grupo de Kors etcétera una serie de gente después Rosa Diez que estaba entornada de Palacio era la que presidía la Comisión Jurídica y Rosa Diez le consiguieron una mesa en el Parlamento para tener a los portavoces en aquella época España era muy florida en el Parlamento Europeo porque estaba Juan José María Gil Robles el presidente del Parlamento Enrique Barón del Consejo de Europa en fin teníamos de cinco puestos me parece que teníamos copados tres pero me resultó muy curioso algo y fue que en la comida con los portavoces los radicales los verdes que aquí no existían entonces me dicen oye todo estuvo muy bien bueno ganamos de 500 y pico votos 490 contra 60 la primera lectura en la primera lectura y entonces en esa comida me dicen algunos de los portavoces bueno el desconocimiento de los políticos era como que Rosa Diez por favor que no se moleste me dijo oye pero esto Luis no tiene que ver con que mi hijo me dan unos cides a mí que me copia de no sé dónde pues si tiene que ver con esto o sea que los políticos en general no tenían esa información pero lo que me causó lo que me provocó una alerta fue que esos portavoces de los grupos europeos me dijeron oye Luis y estos ricos por qué quieren más dinero o sea habíamos ido con unos artistas que se levantó el Parlamento Europeo en pleno y pedían autógrafos y hacían fotos pero luego al reflexionar decían oye estos ricos por qué quieren más lo cual me hizo pensar pues tenemos que ir siempre con becarios estudiantes jubilados gente afamada gente de mediano tamaño para que sea una llamada o una demanda de la propia sociedad por eso decía lo de la universidad y termino la cuna del sever el conocimiento y la razón debe estar a la vanguardia del movimiento que defiende y protege la propiedad intelectual no solo como una entelequia sino como una realidad presente y cercana y hemos solicitado en diferentes y múltiples ocasiones un gran pacto político-social para afianzar la propiedad intelectual y garantizar el futuro de los derechos un pacto por la cultura pero no lo hemos conseguido si conseguimos igualar la ley francesa pero no el sentido no diría yo identitario sino el sentido de responsabilidad social que tienen los políticos en Francia una vez me invitaron a los franceses a dar una conferencia a una charla para los políticos y antes de mí iba un ministro que era conservador y entonces cuando terminó intervenió usted y dijo no tengo nada que decir suscribiría todo lo que hice esto después de Jacques Lang que fue el que motivó e impulsó y ayudó mucho a la ley de 1987 la propiedad intelectual vino Philippe d'Asteblas y al que hicimos también miembro del claustro de las artes era conservador y dijo bueno pues yo voy a hacer más en fin pediríamos a los políticos que compitan en hacer una cultura una ley defender un poquito más cada uno de ellos la ley de propiedad intelectual no lo hemos conseguido y estamos en un momento en el que la cultura de internet premia y potencia de tal manera el medio que las plataformas influyen en el comportamiento de las personas tanto o más que la legislación según apostilla en los grupos de internet el medio es el mensaje el desarrollo de internet es diferente al que registraron otras ideas e innovaciones obviamente porque ahora el soporte no es necesariamente o sea no son los soportes no son necesariamente aparatos físicos sino ideas estándares protocolos lenguajes que permiten la introducción de aplicaciones internet está provisando un gran cambio de la humanidad porque incide en la economía la cultura los hábitos y la propiedad intelectual por eso hoy aquí celebrando el talento la creatividad y el valor de un icono de la música como es mi querido Manuel Alejandro apelo otra vez a la universidad complutense ahora sí esta para que se involucre en esta noble causa de la defensa de la propiedad intelectual y del valor económico que acarrea y en consecuencia el beneficio que la justa remuneración que los autores y artistas todos ellos individuos deben percibir tenga lugar gracias gracias a la universidad y a los organizadores a Manuel rector y a todos los demás gracias a Diana y a Pilar y a todos los comparecientes muchas gracias les invito a volver a sus asientos para presentar el siguiente de los micros bueno antes de presentar a dos grandes compañeras artistas decir un poco a modo de resumen datos que creo que son importantes en este país solamente el 0,3% de los autores y autoras viven de su profesión solamente el 0,3% estamos por debajo de Zimbabue o de Polonia decir que de los casi 25.000 autores y autoras de este país la mayoría que viven de esto perciben ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional decir que tenemos que blindar por supuesto a nivel legal todos los derechos de autor pero yo creo que hay una cosa fundamental a través de la cual voy a introducir a mis compañeras que es que tenemos que garantizarnos el respeto de la sociedad en este país no hay ningún respeto hacia el trabajo de los autores como decía antes en este modelo que tenemos donde solo vale aquello que es intercambiable por moneda lo que no es tangible parece que no tiene valor y sin creación no hay desarrollo voy a presentar a dos compañeras que mucho más que artistas además precisamente han hecho esto que se nos echa en cara a los artistas que es el el desapego con la sociedad y vivir en nuestro ámbito personal en este país un grupo muy amplio de mujeres artistas consiguieron una ley integral contra la violencia en un trabajo político y de presión política y mediática poniéndole voz a millones de mujeres que en este país vivían violentadas maltratadas y abusadas y conseguimos en el año 2004 la promulgación de una ley integral contra la violencia a las mujeres y cambios importantes en este país pero no solo eso sino que juntas hemos viajado a lo largo de 14 años a muchos lugares del mundo para denunciar la cultura de la violencia y hablar de cultura de paz y la música ha sido ese instrumento y pongo dos ejemplos trascendentales de lo que significa la música en Ciudad Juárez México con las madres de las asesinadas mientras cantábamos en los escenarios las madres de las asesinadas nos decían que cada vez que una canción nombrara y hablara de sus hijas sus hijas permanecerían vivas en el recuerdo y sería un instrumento fundamental para acabar con la impunidad Palestina donde hemos estado Navidad durante más de 10 años Plaza del Pesebre del Belén donde con nuestras voces cantábamos y gritábamos paz para Palestina y mientras las artistas cantaban los niños en ese muro en vez de dibujar pistolas o dolor dibujaban un micro dibujaban un violín y eso cambia el mundo por eso es tan importante el trabajo de los y las artistas la música el arte y la cultura y doy y doy paso a dos compañeras hermanas de compromiso de vida y de trabajo Diana Navarro y Pilar Jurado empezamos con Diana Navarro pues buenas tardes a todos José Miguel me ha quitado un poco lo que yo iba a decir porque hemos coincidido pues yo lo voy a intentar es un honor estar aquí homenajeando a al maestro para mí es el poeta en letras mayúsculas asertivo y empático asertivo porque no se puede decir de una manera más elegante y más sencilla y directa algo que te traspasa la piel y empático porque todos los que hemos escuchado sus letras hemos sentido que nos las cantaba directamente a nosotros encima teniendo los cantantes tan inmensos que podían darle vida a esas obras de arte de letras recordar a Rocío Jurado a Rafael a Julio Iglesias al Puma bueno todo lo que se ha dicho yo que vengo de la copla para mí era como una especie de neocopla como a mí me gusta definir la música que yo hago entonces Manuel Alejandro es un ejemplo a seguir y estoy encantada de participar en este acto y lo que sí quería contar fue precisamente en los premios de la música en 2008 en Valladolid yo estaba nominada a 8 o 9 nominaciones acababa de sacar el segundo trabajo yo salí en 2005 con un trabajo que se llamaba No te olvides de mí fue como después de 11 años ahí trabajando en la soledad y en el anonimato de repente pues todo el mundo me conoce y al sacar el segundo disco estar nominada 9 veces pues decía Dios mío me va a caer algún premio me va a caer seguro pues como la vida es muy sabia y Dios es muy sabio pues no me cayó ninguno ¿por qué digo que es sabio? porque la cura de humildad siempre es necesaria aunque seas humilde porque te hace pues estar en la tierra como uno tiene que estar y más nosotros los artistas que siempre estamos volando que eso también nos hace tener las creaciones que tenemos y entonces pues yo estaba así tocada y hundida un poco avergonzada porque Dios mío qué vergüenza no nos han dado ni un premio ¿cómo vamos a salir de aquí? y salió el maestro con esa elegancia con ese porte que tiene y y cantó vuela amigo vuela alto no seas gaviota en el mar vuela amigo vuela alto no seas gaviota en el mar la gente tira a matar cuando volamos muy bajo la gente tira a matar cuando volamos muy bajo y me pellizcó el corazón y me dio toda la moral necesaria para decir navarro vuela alto nunca nunca te vengas abajo aunque te nominen nueve veces y no te den ningún premio así que muchísimo no pues no me disparaba yo que soy mi peor enemigo ya sabéis que el crítico interno no no me disparó nadie el vitu lo sabe que no pero el ego lo tenía tocado y hundido entonces ver a un maestro de esa categoría recordando que por muy alto que estemos y por mucha trayectoria que tengamos siempre hay que estar volando alto y y quería compartirlo con vosotros y y nada dale un besazo enorme a tu padre que de verdad que es una admiración y un cariño y nada muchísimas gracias muchas gracias bueno otra de las grandísimas Pilar Jurado bueno pues en mi caso yo tengo que decir que he estado en muchas ocasiones a punto de conocerle y yo como haya los premios pues no he conseguido nunca conocerle en persona la última vez precisamente con AIE y con el tema de 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 la universidad bueno para mí es curioso yo vivo vengo del mundo de la música clásica y quizás el concepto que tenemos de la música es como tan bueno tan amplio y tan elevado pero es curiosísimo porque posiblemente de todos los autores de un género más popular yo creo que Manuel Alejandro es uno de los más clásicos y no como un clásico en el sentido de decir que obviamente lo es un clásico de la canción un clásico de la balada un clásico de esa música que llega al corazón y de la que todos han hablado y como me han quitado mil cosas que pensaba decir no pienso repetirlas pero lo que sí puedo decir es que como alguien como compositora del mundo clásico puedo decir que la forma en la que él compone la forma en la que él piensa sus melodías es posiblemente la más clásica de todos los autores de este país de ese mundo y de hecho por eso tiene una manera de escribir para la voz que es absolutamente podría interpretarlo cualquier lírico maravilloso por eso es escrito para Placido por eso grandes voces como Alejandro Fernández y demás han podido interpretarlo la misma Rocío Jurado que era una voz extraordinaria una voz amplia una voz Rafael realmente él se ha rodeado de las grandes voces luego la han podido interpretar muchas otras voces pero él ha escrito para las grandes voces y de alguna manera eso me hace pensar que cualquiera de sus canciones podría ser interpretada de una forma absolutamente clásica una forma lírica con una orquesta porque de hecho ha habido muchísimas versiones orquestales maravillosas que han hecho de su música para mí es curioso pero Manuel Alejandro es un poco esta raza maravillosa de compositores que tienen un don especial para la melodía y que son capaces de hacer melodía más allá más allá de la música melodía melodía que toca directamente pues lo más las fibras más íntimas precisamente porque están no sé te llegan a donde tienen que llegar y siempre ocurre lo que tiene que ocurrir incluso cuando cuando es insospechado y yo en ese aspecto diría que que el homologo de alguna manera con con Rashman y Noff en esa manera de también en esa manera pianística de interpretar sus canciones a Puccini en la forma de hacer melodías que se quedan absolutamente grabadas en la memoria para siempre una vez que las escuchas o bueno o ese mismo Schubert por la por la simplicidad con la que con la que compone pero a la vez con la maestría con la que siempre nos sorprende así que espero que que muy pronto tenga la oportunidad de conocerle yo pensé que hoy iba a estar aquí y me habían pedido que cantase algo y curiosamente lo que es la vida yo había pensado en procuro olvidarte así que cuando he visto que todo rondaba y he dicho otra vez las hadas han hecho de las suyas y bueno como ahora vamos a tener la oportunidad de tener a un guitarrista fantástico pues después lo interpretaré con él para mí es un privilegio estar aquí creo que todo el mundo de la música sea del género que sea le tendrá que hacer siempre un homenaje a Manuel Alejandro porque él es parte de nuestra vida va a ser parte de nuestro pasado lo ha sido lo es de nuestro presente pero lo será de nuestro futuro porque los grandes como Manuel Alejandro nunca mueren muchas gracias a las dos bueno como se pueden imaginar montones de artistas y autores querían estar homenajeando hoy aquí al maestro vamos a como obviamente no podían estar todos ni todas vamos a poner unos vídeos luego a leer unas cartas que han enviado vamos a ver en primer lugar vamos a dar paso a la proyección en vídeo de los agradecimientos de Rafael y de José Luis Perales querido Manolo enhorabuena enhorabuena de verdad siento mucho no estar qué pena pero las cosas son así hoy no ha podido ser estoy feliz por ti y estoy feliz por mí porque se te está premiando a ti y tú sabes lo que yo pienso sobre ti que eres el mejor compositor de lengua española de todas las épocas para mí eres el primero siempre vas a ser el primero enhorabuena de verdad y muchas gracias por todo lo que me has dado hola Manolo yo cuando era más joven pues quería ser Manolo Alejandro porque siempre te admiré muchísimo como tanta gente creo que has sido siempre un maestro para todos los que vinimos después siento no acompañarte en esta ocasión tan especial para ti porque estoy por aquí trabajando en cualquier sitio del mundo pero te mando un saludo muy muy cariñoso y mi felicitación más eflusiva porque realmente te mereces cualquier homenaje que te queramos hacer entre ellos te lo hago yo un abrazo muy fuerte Manolo hasta siempre bueno tenemos dos cartas también de agradecimiento una de Alejandro Sanz y otra de Miguel Ríos a las que dará lectura José Manuel Bravo ¿Yolanda y José Manuel? No, Yolanda Ah, Yolanda ¿Me dejáis un muro? Querido padrino ¿qué decir sobre ti que no se haya dicho ya? La dicta no tenías que ser y ciudadano del mundo le has dado a la música canciones más bellas importantes de la cultura popular hispanoamericana tus canciones perduran en el tiempo y en la memoria colectiva y ese es el mayor legado que un autor en mi opinión puede tener más allá de los números o del éxito en lo musical quizá tengamos en común la idea del trabajo y de la búsqueda continua así me gustaría pensarlo en lo personal nunca olvidaré un gato de peluche que maullaba cuando tirabas de un cordón que tenía entre las patas acompañado de una postal que decía ahijado te quiero mucho yo guardé ese gato y esa postal durante muchos años como uno de mis tesoros más preciados por eso y por todo lo que nos has dado te mando un abrazo enorme y unas gracias en mayúscula Alejandro Sanz José Manuel era por no dar la lata tanto aquí la que manda es la presentadora yo quería simplemente leeros un del compañero y amigo Miguel Ríos que nos mandaba mando un cardíal saludo a Manuel Alejandro en este merecido de su lado mi homenaje con la admiración que despierta su obra y por la leyenda inmarcesible de su siempre victoriosa relación con la industria discográfica y editorial algunas de sus grandes canciones están alumbradas con la genialidad y el dramatismo de lo mejor de la copla española sin ser deudor de ella y otras con la elegancia y versatilidad de un bar barcarac latino al que solo se parece porque los dos son compositores arreglistas pianistas cantantes y dos tipos muy elegantes saludo al maestro Manuel Alejandro y Manuel Alejandro grande muchas gracias bueno cerramos este tercer bloque e invito a subir al escenario al señor rector de la universidad Carlos Andradas José Manuel y Alejandra gracias muchas gracias por eso no quería subir y bajar va a dar la rata mucho bueno perdonar ya estamos finalizando y para mi es un honor como han ido discurriendo estos dos días y lo bueno del maestro Manuel Alejandro es que ha sido como la penicilina porque hemos hablado de todo del homenaje de las leyes del Parlamento Europeo de Jackland del futuro que viene más sajón de la portabilidad del tema transfronterizo de las mujeres en Ciudad Juárez con lo cual ha valido ha sido un viaje su obra maravilloso pero bueno el acto central era el homenaje al maestro Manuel Alejandro y lo que sí es verdad es que cuando nosotros empezamos a pensar esto cuando empezamos a pensar este curso fue en diciembre del año 16 bueno cuando empezamos a pensar realmente el homenaje a Manuel Alejandro fue hablando con Marian estando yo en julio cuando tengo la iniciativa y la idea para proponer a los compañeros de la radio de los grupos que han trabajado con nosotros la universidad con Berstelman Google Prisa Telefónica es estando justamente mi madre es de Jerez de la frontera yo provengo de allí la mitad de la parte es de allí la otra mitad de la puerta segura de Jaén y estando siempre hay una calle que cuando sales del gallo azul para adelante hay una calle que es Álvaro y Beigveder que Alejandro le podrá contar y es una calle muy cerca de la parte antigua y muy cerquita del barrio San Miguel y de San Mateo y que tiene todo el arte del mundo todo el talento del mundo y solo ahí podría haber nacido Álvaro Beigveder tu abuelo y tu padre los dos ambos y eso fue donde empezamos a hablar con Marian el cómo hablamos con otra compañía con Olga Díaz empezamos a hablar cómo con él empezar a hablar de cómo qué le pertenecería a él y cómo podría ser porque eso es una de las partes de homenajes que le queremos hacer otra será a final de año en otro lugar que vamos a intentar dar una sorpresa posterior pero había dos cosas que me llevaron mucho la atención cuando logró conocerlo entre medias me pasa una anécdota para hablar de esto y no volver a hablar ahora de la ley y del homenaje mirar mucho más al futuro todos nosotros porque lo que sí queríamos buscar es que estos dos días fueron días de encuentro entre todos nosotros que a veces nos enredamos en batallas de otro tipo y hoy tenía que ser estos dos días días de consenso de encuentro del mundo del creador de gente que venimos de componer de vez en cuando de gente que nos hemos encontrado que somos todos amigos yo he pasado mucho más tiempo de mi vida con la mitad de la gente que está aquí que con mi propia familia o sea que todo eso con querernos con no querernos tenemos una conexión emocional muy interna entre quizá todos nosotros más que en otros lados es mucho más lo que nos junta que los que nos separa y eso es muy importante tenerlo claro para llegar siempre a un buen fin de lo que tengamos que mirar bueno pues decía estando con Manuel Alejandro ya hablando con él me pasan dos cosas previas cuando le estoy conociendo hablamos de un tema que para mí es importante que es el donde también he pasado la otra mitad de mi vida que es el valor de la radio la radio el elemento de la comunicación de la palabra la locución de la palabra y estando todo lo que la radio aporta también a la música en un momento dado me dice no pero es que yo empecé en los años X empecé muy joven presidente catedrático de piano y de pronto me encuentro haciendo efectos y ruidos en la radio en Radio Madrid y entonces me hizo mucha gracia porque Radio Madrid te lo dicen solo Manuel Alejandro y los taxistas antiguos y entonces me dice hombre y entonces él me empezó me damos a vertebrar cómo hacer cosas de la radio sobre Manuel Alejandro porque bueno la radio es muy agradecida es un medio de comunicación generoso maravilloso y tiene la palabra la voz la música el sonido y ahí de pronto veías a Manuel Alejandro que ha hecho todas las joyas de las maravillosas que hemos oído hablar hoy decía Luis Eduardo Daute que yo citaba antes en el disco Entre Amigos en el concierto que había tres canciones de amor muy buenas que eran Paraulas de amor de Miquipa de Jabrel de Pablo Enés y yo siempre le he dicho y todo Manuel Alejandro y todo Manuel Alejandro te sumaba a eso bueno pues estando con él me cuenta lo de la radio como en la que era el estudio de la planta segunda si os acordáis de la película de Garci y del crack sale ese estudio y en asignatura pendiente también que eran los estudios antiguos de la cadena SER y ahí es donde él hacía en el estudio grande donde se han hecho todas las radionovelas ¿no? ¿se acuerdan la canción aquella de José Manuel Soto de esas radionovelas que le gustan a las abuelas ¿no? pues todo ese mundo de la radio de la magia de la radio de aquellos años él empieza ahí cuando luego decía Rafael que iba al pub estaba en la radio y hacía los efectos y luego iba a tocar ¿no? y todo ese mundo y entonces me he contado cosas maravillosas que me parecieron de esas magias que solo tiene alguien tan grande ¿no? grande como decía Miguel Ríos una es como él empieza a tocar para Augusto Alguero padre y a componer para Augusto Alguero padre entonces otro día decía Miguel Ríos hablando para hacer esta carta me decía bueno y además a mí Manuel Alejandro me enseñó una cosa muy importante aquí que hay compañeros editores que era cómo pedir adelantos que era generalmente lo que yo contaba en mi escrito de cómo han vivido la mitad o hemos vivido la mitad de los compositores era intentar el sablazo y el adelanto bueno y la segunda parte de eso era cómo Augusto Alguero padre le compraba canciones y él tenía bueno las tenía que entregar por un lado y luego ya como conoce a Gordillo y por otro lado y como de ahí ya conoce a Rafael que le dice tengo un muchacho por aquí y va haciendo toda la obra y me pareció un mundo tan maravilloso que ya no existe todos mis compañeros de aquí ese mundo de la magia bueno y vosotras lo conocéis mucho mejor ¿no? cómo alguien te llama llame una canción y dame una partitura y vamos a ver al artista a su casa y que te parecies toda aquella magia comunicacional toda aquella parte que luego es verdad que puede haber un compromiso personal pero cómo alguien te puede hacer Nemi Kitpa para Aulas de Amor o todo Manuel Alejandro y que además esa industria que era el ir a ver a alguien y que en cuatro calles en Madrid desde la Gran Vía a Leganito se producía todo ese mundo me parecía fantástico y maravilloso y era cuando todo el mundo además tiene una canción de Manuel Alejandro como yo lo contaba ayer al rector dije mal lo de desenamorarse quería decir el desamor no porque ayer decía que todo el mundo se había enamorado y desenamorado bueno luego lo pensé digo lo que quiere decir que todo el mundo ha tenido un amor que ha vivido con Manuel Alejandro o ha tenido un desamor que le ha calmado el dolor del desamor y esa palabra esa música ese ronido creo que le ha acompañado y la segunda parte era estando ya hablando con el proyecto que habló con Marian con Alejandro con Manuel con el maestro estoy llegando a México para un tema también muy interesante que era la revitalización de un catálogo antiguo de la radio donde cada semana había canciones de Agustín Lara estaba el piano en la radio nuestra de Agustín Lara y otro tipo de cosas y estoy con un compañero mío de carrera que se ha citado aquí que es Hernaldo Zúñiga estoy pronto en la casa de Hernaldo Zúñiga y me dice que había tenido ocho fechas en un auditorio y que cantaba procuro olvidarte y de pronto llama el maestro Manuel Alejandro digo bueno parece magia con lo cual hay que hacer esto por magia bueno esa es la parte que yo quería homenajear y en nombre de Prisa agradecer vuestra genosidad vuestra presencia y que esto sirva nosotros con el rector llevamos tres años abriendo ese espacio universitario que hablaba Luis aquí y con el ayer estuvo con nosotros acompañándonos por segundo año la presencia de rectores y está aquí nuestro compañero de la radio argentina en Mundo Rébora presente en la radio argentina y estamos trabajando con otros catedráticos como sea Rodríguez Tapia en impulsar proyectos de grupos de investigación abiertos plurales y justamente de la universidad tanto aquí en Madrid en Latinoamérica y con UNAM sobre todo en México y aquí en España con la Complutense es el tercer año que trabajamos en ese tipo de proyectos que van a tener arraigo y por otro lado lo que sí vamos a hacer es un tema de extensión universitaria y estaremos también próximamente haciendo este tipo de trabajos con mayor arraigo universitario en Extremadura que es donde vamos a empezar a hacerlos con el presidente de la CUE y actual rector de Extremadura o sea nosotros sí vamos a intentar nosotros cuando digo nosotros digo nosotros el plural de todos y además ahí es donde vamos a hacer el 11 de noviembre el homenaje más interesante de todos los media a la parte de la obra de Manuel pero sí creo que eso lo vamos a conseguir hacer y también analizando todo eso para crear vocaciones vocaciones nuevas porque es verdad lo que decía Luis Cobos hace 30 años había una cultura europea sólida con Jack Lang en la cabeza donde toda la política española además tenía esa influencia ¿qué ha pasado luego? que de pronto todo el que se hablaba de aquí por la tarde todo el influjo de la transversalidad la multiterritorialidad la portabilidad la inmediatez la tecnología los algoritmos todo eso ha hecho un mundo que tenemos que analizar de nuevo y prepararnos para ese mundo y preparar para ese mundo una propiedad intelectual mirando al futuro y que resista y que sea repensada con el equilibrio y que no haya ni vencedores ni vencidos y que sea una nueva ley porque nadie discute en ningún lado decía antes Cristina no solo las cifras o las estadísticas nadie discute la dignidad de la creación de los trabajos de la remuneración eso es indiscutible y tenemos que romper esa suerte que se ha creado de que esto se discute eso no se ha de discutir otra cosa son otras cosas de módulos de acuerdos tácticos económicos y demás pero lo que es el principio fundamental la defensa de los derechos y deberes fundamentales de la propiedad intelectual que es un derecho social eso tiene que estar claro y todos los jugadores de equilibrio del sector lo tienen que compartir y el que no comparte eso no es un jugador que esté en el sector es otra cosa eso es una cosa que nosotros tenemos bien clara y por eso es el tercer año que trabajamos con la universidad con los media con gente muy diversa invitamos a gente muy plural y muy diversa y sobre todo lo que queremos es que la gran familia de la propiedad intelectual vaya creciendo y eso solo puede crecer con homenajes como al de Manuel Alejandro y a los creadores que vendrán tiene la palabra el rector de la universidad Carlos Andradas pues muchas gracias muy buenos días y yo voy a ser muy breve lo que quiero es en primer lugar agradecerles a todos ustedes su presencia aquí su participación en el curso como dije ayer en la inauguración para mí el que la universidad participe en esto es una obligación y en ese sentido estoy de acuerdo completamente con Luis y recojo ese guante que nos has lanzado la universidad es un espacio de creación y tiene que estar con los creadores con los autores y dentro de ese espacio de creación evidentemente no está solamente la ciencia sino está también las humanidades y está también la cultura y lo que quiero con mi presencia hoy aquí de alguna manera es bueno pues hacer ese compromiso públicamente de abrir las puertas de la universidad de lo que tenemos de los especialistas en derecho que tenemos de los creadores que somos y que compartimos además pues muchos de los problemas que se han analizado aquí acerca del tratamiento de la propiedad intelectual cada vez también incluso en los ámbitos más científicos nos encontramos con problemas de que muchas veces se nos obliga a ceder prácticamente todos los derechos incluso casi la propiedad a las grandes revistas científicas a estos grandes emporios que curiosamente luego viven a costa justamente de todo ese trabajo y todo ese esfuerzo con lo cual es una paradoja realmente bueno que yo creo que hay que analizar y hay que dedicar todo el esfuerzo a que efectivamente el trabajo la creación y todo lo que de ella se deriva se reconozca públicamente en todos los sentidos en el sentido como principio pero también como modo de vivir y por lo tanto con la parte económica que eso conlleva y pues nada mejor que hacerlo de dos maneras uno albergando cursos como este donde se discuta y se plasmen todas estas cosas y dos abriendo las puertas de la universidad al reconocimiento y al homenaje a una persona que efectivamente como decíamos ayer pues nos ha emocionado tantas veces y todos sabemos que de hecho no hay cosa que llegue más y que convenza más que precisamente la emoción mucho más que cualquier artículo científico por muy sesudo que ello sea y en ese sentido pues para mí es realmente un honor y un placer el estar hoy aquí en este homenaje a Manuel Alejandro cuando he dicho en la universidad justo antes de venir para acá pues a las personas que trabajan conmigo también los secretarios secretarias que venía y que yo también pensé que iba a estar Manuel Alejandro aquí y pues voy a ver Manuel Alejandro pues se han puesto todos realmente emocionados y tal entonces bueno les diré que tendremos que buscar otra ocasión y que en esa ocasión vendremos todos juntos vendremos todos juntos pero realmente es como decía es de justicia y quisiera además que se viera eso como un compromiso y también como un símbolo el que desde la universidad complutense en el espacio y en el entorno de la universidad complutense en el edificio histórico además como mencionábamos ayer de la antigua universidad central y ahora universidad complutense y en esta biblioteca histórica pues le queremos rendir este homenaje a un creador y en ese sentido con él también a todos los creadores de la cultura de la ciencia sea en el área y en la rama que sea muchísimas gracias y seguiremos colaborando José Manuel ah perfecto bueno damos paso de nuevo al vídeo los achaquillos de esta cuarta primavera me van a impedir que les dé un abrazo personal pero nunca que no le transmita mi pensamiento nunca imaginé que un día iba a llegar a ser colofón de unos actos que inaugurara nada menos que el rector de una universidad en todo caso podría haber formado parte del piquete de limpiadores del paralinfo y haber salido el último pero nunca haber dicho la última palabra no gozo de completa formación en ninguna materia eludí de jovencito cualquier cuesta arriba si en la biblioteca de mis padres pernotaban don Quijote y Medea yo me acostaba con Lola espejo oscuro y me lo pasaba en grande con la venganza de don Mento me dormía ante la radio escuchando las valquirias y me despertaban angelitos negros obesas de mucho aunque a día de hoy me haya analizado la sinfonía de Chostakovich y escudriñado hasta Wittgenstein los cimientos los muros de mi edificio se quiebran irremediablemente por la falta de savia básica elemental no corre la historia ni la ley ni el cálculo por mis venas y no brotan las rosas como debieran pero como hierve en el gentío una clara inclinación por sustituir lo costoso y excelso por lo improvisado y natural el lirio por el jaramago lo exquisito por lo trivial y de ahí que se le denomine a cualquier desafinado griterío concierto y que a un escribidor de canciones le otorguen el premio Nobel no voy a ir no voy a ir en contra de nada ni de nadie aunque esté muy lejos de merecerlo les voy a agradecer con el alma este especial reconocimiento por haber ido escribiendo un puñado de simples canciones que arraigaron los sentimientos de la gente hispana y me voy a abrazar y a besar con el consejero delegado con el catedrático con el rector y sobre todo con el artífice de todo esto José Manuel Gómez Bravo voy a gritar feliz por ser el colofón de este homenaje a los expertos de la propiedad intelectual al que me uno incondicionalmente por convencimiento y porque de esas normas y esas leyes he vivido toda la vida gracias muchas gracias bueno tenemos el lujo y el privilegio de tener aquí Alejandra la hija de Manuel Alejandro muchas gracias oye muchas gracias a todos por vuestras palabras que sobre todo son cariñosísimas porque como habéis visto mi padre es una persona que es un personaje sobre todo y yo creo que para mí es mi padre entonces hablar de él como autor me resulta complicado porque yo he estado mientras que estaba enseñándole las canciones a Rafael a Julio a Manuel a Plácido al Puma y era una reunión familiar más donde era una excusa para beber para comer y para reír y para llorar porque se emociona como habéis dicho que él al enseñar sus canciones siempre las cuenta más que las canta y él es un gran tímido hoy no está aquí por unas cosillas de tensión y tal que se está arreglando porque él sigue trabajando y muchísimo él está trabajando a tope está en un nuevo proyecto está aprendiendo además a manejar un aparato complicadísimo que se llama el ProTub tiene clases particulares todos los días que al profesor lo deja exhausto porque le hace todas las preguntas habidas y por haber y sigue mandando en casa manda mucho siempre somos una familia muy familiar todo en casa muy patriarca como buen jerezano y bueno él se sigue teniendo que creer que es Manuel Alejandro porque no se lo cree no le gusta molestar a nadie no quiere hacer ruido no quiere ni tener vecinos para no molestar ni nada de eso y en eso está intentando creerse que es Manuel Alejandro yo creo que sí que en eso está y el otro día hablando con con Nieves nos hablaba de sus canciones qué canciones ponemos tal le llamé y le dije oye papá qué canción es tu favorita así rápido sin pensar me dice siempre la de otros entonces bueno pues así que él es así y bueno he escrito una cosa que voy a leer así por leer algo porque ya está todo o prácticamente todas las cosas que habéis dicho tan bonitas pues bueno una letra de una canción de mi padre titulada nadie me ha dado nada dice hablando del mismo este niño no hará nada cien mil veces me dijeron con un pico y una pala se verá cuando sea viejo solo piensa en los amigos solo quiere escribir versos y para colmo de males ha descubierto el amor bueno pues como si nada y a base de pico y pala él sigue de melodía y verso y de amigos y amores ha ido inundando de bellas canciones su vida y como si nada diciendo aseverando pregonando que una canción no se debe ni escribir que una canción se hace nueva cada primavera y se marchita cada otoño que es flor silvestre que ni hay que abonar ha estado toda su vida y sigue al pie del piano de la partitura y del texto por si en algún momento había que regar y acicalar esa ortiga esa canción y como si nada escribió háblame del mar marinero y como si nada escribió soy rebelde y como si nada escribió Manuela y como si nada escribió se nos rompió el amor y yo soy aquel y procuro olvidarte y lo mejor de tu vida y digan lo que digan y que no se rompa la noche y como si nada mañana por la mañana si no se rompe la noche nos escribirá otra canción nueva con ese infinito amor que le sobra la placa la placa para hacernos una foto de familia esto es esto es de los organizadores y la universidad para tu padre que es es la partitura de procuro olvidarte es como la veis es lo que le hemos regalado muchísimas gracias vamos a hacer una foto para que no le dé la luz bueno pues tomá Alejandra y el rector Candela nieta primogénita Candela Candela ponemos en línea recta ah oye holanda vente sube sube no es por la luz es por la luz bueno Alejandra Alejandra toma la de la el rector tiene otra mejor así claro oye Paul lo de la partida gracias gracias